Bueno, antes que todo quisiera darles la bienvenida a las y los estudiantes que son partícipes de esta iniciativa. Mi nombre es Jennifer y enmarcamos la iniciativa de Ciencia Abierta bajo una actividad de vinculación con el medio. Estas actividades que suelen trabajarse desde la Bicerectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión. Por lo mismo, dentro del enmarque de esta iniciativa, la docente Chery ha querido invitar a la doctora Alicia Fátima Gómez. Ella es una profesional con experiencia en la gestión del conocimiento y la ciencia abierta. Así se enmarca entonces dentro de la disciplina. La doctora ha participado de proyectos relacionados en el área del OpenAire y en la FECID en España y en la implementación de servicios de asesoría en científica abierta. Actualmente se encuentra en España en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Se ha desempeñado también en la Universidad de Reino Unido, en Organización Mundial de la Salud, entre otros espacios de colaboración y trabajo. Bueno, ella es doctora en lingüística, licenciada en traducción e interpretación en alemán e inglés, máster en servicios de información digital, máster en relaciones internacionales y comercio exterior, máster en protocolo y ceremonial, cuenta además con estudios de innovación y en vigilancia tecnológica. Respecto a esto, la charla del día de hoy lleva por nombre Conceptos de Ciencia Abierta y se complementará también con la charla del 23 de julio que se llevará a cabo a las 13 horas. Así que les dejo con ustedes a la doctora Alicia Fátima Gómez. Desde la Vicerrectoría te damos la cordial bienvenida y gracias por participar en estas iniciativas. Bueno, pues, ¿me oís? Sí, ¿no? Gracias a vosotros por haberme invitado, a Guillermo y a Chiqui. Pues eso, es un placer dar, explicar, a ver o ayudar a entender algunos de los conceptos de Ciencia Abierta. Haré lo que pueda y bueno, hemos comentado antes con Cheri que en caso de que alguien tenga alguna pregunta, etcétera, pues que la puede o poner por el chat o entonces Cheri pues intervendrá y también nos apoyará en todo el transcurso de la clase. Para empezar, a ver, voy a compartir mi pantalla. La presentación, por si acaso todavía hago algún cambio, lo que haré es compartirla con los docentes para que la pasen a todos los estudiantes a partir del jueves, ¿de acuerdo? O sea, que no os preocupéis, si aparece alguna web, algún enlace, etcétera, todo va a estar en la presentación y lo vais a tener. O sea, que no os preocupéis si hay algo que habéis perdido, ¿vale? Voy a compartir escritorio. ¿Vale? ¿Se ve bien? Sí, se ve, Alicia. Vale, perfecto. Y voy también a quitar mi cámara para que así asegurarnos de que la conexión es mejor, ¿de acuerdo? Bueno, me han pedido que hable de ciencia abierta y voy a hablar sobre todo de ciencia abierta, de datos de investigación abiertos y de algún otro aspecto que engloba la ciencia abierta y cómo se conecta todo dentro de, o enfocado sobre todo al apoyo que pueden dar luego los bibliotecarios cuando sean profesionales, bien ayudando a los investigadores o bien como investigadores ellos mismos, ¿de acuerdo? Entonces, antes de nada, quiero partir de dos preguntas principales. La primera es que es la ciencia abierta y la segunda es que son los datos abiertos. Entonces, me gustaría pedir a los alumnos que colaboren o que participen de forma activa entrando en esta página que, bueno, la podéis también tener la dirección en el chat, que es www.menti.com, os va a pedir un código y metéis el 799517 y una vez introducido ese código, os va a aparecer una pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si estáis entrando ya. Sí. Sí, vale, pues las respuestas son completamente anónimas, ¿vale? No sabemos quién escribe qué, pero sí que me gustaría que explicarais, como mucho en 250 caracteres, qué es para vosotros la ciencia abierta, ¿vale? Entonces, vamos a dejar un par de minutillos para que podáis ir respondiendo. No sé si habéis empezado ya. ¿Puedo hacer un par de minutillos para que podáis responder? Sí. 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 Gracias. Bueno, de momento. Hay tres, estoy viendo tres, cuatro. Voy a compartir la pantalla de esta otra. Esto nos va a hacer que tengamos un pequeñísimo debate o comentarios y hacernos también ver. Voy a compartir la pantalla con las respuestas. ¿Lo estáis viendo ahora? No, ahí sí. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho respuestas hay. Alguien dice que no saca. Otra persona, no sé si lo estáis leyendo, dice que es una forma de permitir el acceso a todos al conocimiento. Información científica accesible para todo el público. La ciencia abierta busca que los conocimientos generados lleguen a todos los niveles de la sociedad. Imagino que se... Dice alguien que imagina que se refiere al libre acceso y producción de material académico y científico. Acceso libre a las investigaciones científicas. Ciencias interdisciplinarias. Es el movimiento que busca que la ciencia sea abierta para todos y no solo a los resultados de investigación, sino también los datos, software y otros. Y luego también otro de acceso libre gratuito a las publicaciones científicas. Ya van apareciendo más, se va animando la gente. Acceso libre a las investigaciones científicas. Ejercer actividad científica de manera pública. Producción de manera colaborativa para que puedan ser utilizados de manera libre y gratuita. Publicación de conocimientos científicos sin restricciones para su acceso. Bueno, yo no sé si falta alguien para responder. Puedes que algunos tengan problemas con la conexión, por eso no responde a Alicia. Vale, no. Bueno, no pasa nada. Con esto, si os fijáis con esto, si vemos las respuestas, si os dais cuenta, muchas de ellas, ¿a qué se refieren? Al acceso a la información científica. Al acceso o a poner a disposición los resultados de investigación. Aquí, por ejemplo, dice alguien que eso le parece justo, sobre todo con aquellas investigaciones realizadas con fondos públicos. Pero hay un par de ellas que han ido un poquito más allá. ¿De acuerdo? Ha habido una que dice que es la producción de conocimiento científico de manera colaborativa, para que puedan ser utilizados de manera libre y gratuita. Hay otro también que dice que la ciencia abierta es el acceso libre a los resultados de investigación, pero no únicamente a las publicaciones, sino también al software y datos, me parece que decía. Esta es de aquí. No sé si la estáis viendo, si veis mi ratón, mi cursor. Entonces, me parece importante empezar con esta presentación porque voy a irme ahora otra vez a compartir mi presentación. Ahora, ¿estáis viendo otra vez mi presentación? ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Por qué? Sabemos que el acceso abierto es el acceso inmediato, sin requerimientos de registro, de suscripción, ni pagos, etcétera, a las publicaciones científicas, en especial a los artículos de investigación que se publican en revistas revisadas por pares. ¿Esto por qué es así? Porque el acceso abierto surgió para compartir conocimiento, pero los mandatos de acceso abierto han ido obligando, sobre todo, como bien decía alguien, a que los resultados de investigación financiados con fondos públicos se pusieran en abierto, para que todo el mundo, de forma accesible para cualquiera. ¿Qué ocurre? Que, como la mayoría de los casos y a lo que obligaban los financiadores es a publicaciones revisadas por pares, que es lo que ellos consideran como resultados evaluables, pues es el punto más fuerte del acceso abierto. Sin embargo, la ciencia abierta no es solamente el acceso a las publicaciones, ¿de acuerdo? La ciencia abierta, bueno, a las publicaciones e incluso a los datos. La ciencia abierta incluye, además, abrir el proceso completo de investigación, ¿de acuerdo? Es decir, pensar en abierto, no solamente cuando estamos compartiendo resultados de investigación, sino también en cuestión de software, en cuestión de búsqueda de documentación, etc. Y, además, pensando en que esto tiene que revertir a la sociedad. Es decir, esto, como ya os decía, es totalmente anónimo y no sabemos quién ha escrito qué, pero, de hecho, había una persona o las personas que han dicho que es el movimiento que busca que el conocimiento científico llegue a todos y ejercer la actividad científica compartiendo conocimiento, etc., si os dais cuenta, son definiciones o ideas mucho más amplias y es precisamente lo que engloba la ciencia abierta. No sé si conocéis el proyecto Foster, es un proyecto europeo, sobre todo de temas formativos de acceso abierto y, posteriormente, de ciencia abierta. Y me gusta esta imagen porque explica que la ciencia abierta no son solamente el acceso abierto a las publicaciones y los datos abiertos, sino también tenemos códigos fuentes, redes sociales, la revisión por pares en abierto, la ciencia ciudadana, recursos educacionales abiertos, etc. Es decir, la ciencia abierta engloba mucho más que solamente esos resultados de investigación que ya sabemos. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que buscar la ciencia abierta? ¿Por qué es importante hacer ciencia abierta? Pues porque, en primer lugar, hay una mayor transparencia en las investigaciones. No sé si habéis oído que ahora con todo el tema de COVID, que, como sabéis, nos ha afectado, está afectada en todo el mundo, afectó en España muy, muy fuerte en el mes de marzo-abril, a Latinoamérica ha llegado un poquitín más tarde, supongo que también por temas estacionales, uno de los artículos, por ejemplo, que se ha publicado en una revista de las más importantes en medicina, que es The Lancet, se ha retractado, es decir, han dicho en este artículo que está mal escrito, está mal hecho, etc., etc., precisamente por problemas en los datos. ¿De acuerdo? Por otra parte, se hace ciencia de forma mucho más eficiente, porque si no compartimos lo que estamos publicando y los resultados de investigación o, por ejemplo, los datos que estamos recogiendo de una investigación, la ciencia es mucho más lenta. Hay unos casos, hay casos, bueno, os voy a poner casi todos ejemplos del área de la biomedicina, primero porque a mí me llega muy de cerca porque es cierto que he trabajado mucho tiempo en el área biomédica, apoyando a investigadores. Entonces, por ejemplo, el tema ahora del COVID ha hecho que muchos recursos se pongan en abierto. En el caso, por ejemplo, imaginaros de que un laboratorio, un grupo de investigadores, esté haciendo experimentos durante, imaginaros, seis meses. Esos experimentos dan resultados negativos. ¿Qué ocurre? Como son resultados negativos, no resultan interesantes para publicarlos en un artículo o en forma de artículo. si eso no se comparte y no se publica en abierto, se pierde. Y eso puede hacer que en cualquier otra parte del mundo o incluso en el mismo país se estén duplicando esos experimentos sin saber que esos datos ese que ya ha salido negativo. Entonces, el hecho de compartir no solamente los artículos publicados, sino datos de investigación o datos intermedios de una investigación hace que seamos muchísimo más eficientes, que se ahorre dinero porque no estamos publicando o que no estamos ejerciendo o haciendo los mismos experimentos en sitios diferentes, etc. Y sobre todo, y esto es muy importante, es que da mayor visibilidad. Normalmente, los investigadores, lo que les suele ocurrir si trabajáis posteriormente en bibliotecas ayudando a investigadores, los investigadores publican para que les evalúen positivamente. ¿Vale? Entonces, y una de las formas de evaluarlos son las citas, el número de citas que tienen sus artículos o sus publicaciones o sus datos, por ejemplo. Entonces, el hecho de tener más documentos o más información en acceso libre va a hacer que ellos también tengan más visibilidad. Entonces, ¿es importante la ciencia abierta? Sí. Además, lo que decía una de las personas que, una de las respuestas que hemos recogido es que, además, tenemos que tener en cuenta la ciencia abierta, la ciencia ciudadana, perdón. Entonces, la ciencia ciudadana, ¿qué significa? Que, además, tenemos que involucrar al ciudadano, por una parte, difundir la ciencia para que el ciudadano la pueda entender y, por otra parte, involucrar al ciudadano a la hora de diseñar y de desarrollar investigaciones. Entonces, importante, muy importante esta transparencia. ¿De acuerdo? Tenemos el acceso abierto, que es acceso libre y gratuito y sin trabas a publicaciones científicas y datos de investigación. Y, por otra parte, tenemos la ciencia abierta, que, además de eso, incluye métricas abiertas, software libre, recursos educativos, Open Peer Review, la revisión por pares abierta, ciencia ciudadana, etcétera. Hay un, bueno, un chico joven que, además, desgraciadamente falleció este año que luchó muchísimo y trabajó muchísimo por la ciencia abierta, que es John Tennant, y me gusta utilizar esta imagen suya creada con una especie de logo creado con otra compañera, con Melanie Inning, que es que la ciencia abierta es ciencia hecha correctamente. Entonces, quedaros con esa idea y supongo que si ahora tuvierais que responder a la pregunta inicial de qué es la ciencia abierta, supongo que responderíais de una forma un poquito más amplia. ¿De acuerdo? ¿Me estáis escuchando bien? Sí. Vale, 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 es que me llega un mensajito como que tengo, como que hay insuficiente calidad en la red y entonces, como no veo a nadie, No se escucha perfecto lista. Vale, vale. Bueno, pues entonces, si os fijáis, por una parte, hemos dicho que la ciencia abierta, habéis visto aquí, incluye acceso libre a las publicaciones y muchas, a muchas otras actividades o recursos. Pero es que además, la ciencia abierta se da en todo el proceso de investigación. Hay otra transparencia que tengo más tarde. Tenía que haberla puesto, igual la tenía que haber cambiado de orden. Es decir, por ejemplo, cuando estamos en la ciencia abierta, cuando estamos descubriendo información, ¿de acuerdo? Cuando estamos analizando información, cuando estamos escribiendo, podemos escribir, por ejemplo, cuando estamos recogiendo información y analizando, tenemos los cuadernos de laboratorio en abierto, cuando estamos escribiendo, hay formas colaborativas de escribir, hay formas colaborativas de compartir referencias bibliográficas, hay formas colaborativas o formas en abierto para publicar, luego también para difundir la información, ¿de acuerdo? acuerdo y para evaluar la información. Este circulito que veis está hecho por dos bibliotecarios de de Andeses o, bueno, sí, de los Países Bajos y lo que tiene es, si entráis en ese link, no ahora, sino más adelante, otra vez, cuando tengáis tiempo y ganas, vais a ver todas las, en qué se produce, en qué herramientas se puede traducir todos estos diferentes pasos y cómo podemos trabajar y pensar teniendo en cuenta la ciencia abierta. Hay un vídeo, está en inglés, de acuerdo, que no me voy a entretener ahora a verlo para no perder tanto tiempo, pero os invito a que lo veáis. Seguramente que aunque esté en inglés lo vais a entender todos, ¿vale? Y habla precisamente de eso, de la importancia de todos los procedimientos y cómo podemos incluir la ciencia abierta en ellos, ¿vale? Desde el punto de vista histórico estoy segura de que ya habéis visto las declaraciones, etcétera, etcétera, con Cedillo, con los profesores de allí que ya os han contado cosas sobre acceso abierto, sobre licencias de Atec Commons, etcétera, etcétera, lo que es la vía verde, la vía dorada, etcétera, pero sí que quería pararme aquí y explicar que en un principio se hablaba de declaraciones de acceso abierto. Las más famosas son las tres Bs que son la declaración de Budapest, la declaración de Bethesda y la declaración de Berlín. La declaración de Budapest sobre todo pedía que que se hacía énfasis en que el acceso libre debía depender sobre todo del consentimiento del autor y no tanto evidentemente tiene que llegar al usuario pero además de lo que hemos hablado de acceso libre a la información es tan importante que los autores retengan los derechos de propiedad intelectual. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre con la declaración de Bethesda que la idea era hacer que la bibliografía científica se pusiera a disposición de todos los investigadores o de todo el mundo tan rápido como sea posible y la declaración de Berlín que es de la de la sociedad Max Planck de Alemania que lo digamos que la la idea base o primera era promover el internet como instrumento funcional de base al conocimiento científico ¿de acuerdo? Y aquí también entraban pues eso estaba firmada por agencias de financiación instituciones científicas bibliotecas etcétera etcétera Hace tiempo ha habido más declaraciones pero si nos fijamos en el detalle ya no estamos hablando de declaraciones de acceso abierto sino declaraciones de ciencia abierta o declaraciones de conocimiento abierto os he puesto las tres que yo creo que son las principales una es la de Alea que es de las academias europeas academias pan europeas de acuerdo de todas las academias científicas en Europa luego la declaración de la Haga que esta fue impulsada por LIBER el enlace vais a ver que no es de LIBER es de IFLA pero es porque la página oficial de la declaración de la Haga en la web de LIBER no funciona no sé por qué pero no funciona entonces la declaración por ejemplo de la Haga vino de la mano por si no sabéis que es LIBER es la Asociación de Bibliotecas Europeas de Investigación reconozco que os estoy dando una visión más europea del tema y la verdad es que yo sé que con ICIT etc en Latinoamérica se ha trabajado muchísimo por la ciencia abierta seguro que todos conocéis Estielo Amelica la referencia hay muchísimos recursos allí entonces perdonad si está también la declaración de Panamá que no la he incluido pero os doy más o menos bueno también para compensar o para no compensar sino complementar lo que os digan vuestros profesores allí pues os doy esta otra visión ¿de acuerdo? y luego la declaración de Viena que es de la Nube Europea de Ciencia Abierta la IOSC bueno European Science Open Cloud European Open Science Cloud perdón que es como una infraestructura es la infraestructura paraguas que está haciendo o está recogiendo todas las actividades que puede haber en Europa desde el punto de vista de Ciencia Abierta incluyendo absolutamente todo código abierto desarrollo de software etc ¿vale? entonces para que os hagáis una idea si os fijáis tenemos 2002-2003 las declaraciones de acceso abierto pero como eso se ha visto que era insuficiente pues ya desde el 2012-2015-2018 se han ido ampliando a declaraciones más generales que incluyen ya otros aspectos además de las publicaciones ¿de acuerdo? no sé si habéis oído hablar del plan S no sé si a ver que vea el chat no no hay nadie el plan S es no vale el plan S ha sido una iniciativa que ha surgido con ciertas instituciones principalmente europeas pero no solamente europeas ¿de acuerdo? y que lo que quiere es junta a diferentes instituciones o financiadores de diferentes países y pretende que los investigadores tengan que publicar en abierto absolutamente todas las publicaciones científicas que resulten de dinero público ¿de acuerdo? entonces en un principio es cierto que fueron un poquito más restrictivos y surgió un plan protesta digamos porque el problema de publicar en revistas de acceso abierto es que es muy caro publicar en revistas ¿vale? hay muchas revistas importantes o editoriales ya muy establecidas y publicar un artículo en acceso abierto puede costar desde los 500 o 200 dólares por 1000 dólares por un único artículo entonces ¿qué ocurre? que hay investigadores con laboratorios muy grandes que sí que pueden hacerlo pero hay investigadores jóvenes o investigadores con menos dinero también pasa a veces en humanidades o también por países es decir hay países como pues Reino Unido Holanda que tienen muchos recursos a otros países como puede pasar por ejemplo a veces en España o pues eso en Latinoamérica África etcétera que no hay tantos recursos y no hay tanto dinero para investigación entonces creo que no hay dinero para publicar en revistas en plataformas de ese tipo entonces ¿qué se ha hecho? se ha ampliado un poco y se ha dado más importancia a los repositorios ¿de acuerdo? a la vía verde que supongo que ya habréis oído hablar de ella si alguien por lo que sea de lo que estoy diciendo tiene alguna pregunta de verdad sentidos libres para para explicar para preguntar para interferir etcétera ¿vale? ahora tengo justo el chat abierto ¿de acuerdo? a la vez que tengo abierta mi pantalla con la presentación entonces algunos de los principios básicos es retener el copyright publicar en revistas plataformas o repositorios de acceso abierto ayudar a que las revistas también pasen del modelo de suscripción a modelo de publicación en abierto importante también las monografías ¿de acuerdo? pensar también en las monografías hay una cosa que no he dicho antes y es que cuando hablamos de acceso abierto es libre y gratuito para el lector eso no significa que sea gratuito también para el autor lo que ocurre muchas veces es que si tenemos una plataforma una revista eso requiere un mantenimiento requiere que una gente esté revisión requiere una maquetación requiere una revisión editorial y todo eso alguien lo tiene que pagar entonces es comprensible también que cuando una investigación se quiera publicar en una revista en un libro en una editorial donde sea que eso tenga un coste la cuestión es que no sean costes demasiado elevados entonces una de las cuestiones es también que está en el plan S pedir a las editoriales o a las plataformas que publican artículos en acceso abierto que tengan claro una política clara y transparente de dinero publicar ¿de acuerdo? entonces la propuesta de implementación que en principio era hasta 2021 2020 se ha extendido hasta 2021 y se ha dado claridad o se ha insistido en que haya más claridad que el plan S no es solo un modelo de publicación por pago en revistas sino que se tiene en cuenta modelos más sostenibles en revistas y plataformas de acceso abierto es decir repositorios principalmente una de las cuestiones también que es muy importante en ciencia abierta en acceso abierto es que hasta ahora los ciencia abierta se ha dado por publicar en una en una revista de nada no sé si si habéis visto ya la web of science el tema de las citas algo de bibliometría en en caso de que hayáis visto algo de esto o son si no pues supongo que lo veis en otro momento entonces ¿qué ocurre? que poner a disposición del público datos en abierto eso también requiere un esfuerzo requiere un tiempo como a los investigadores no se les está evaluando o no se está no están recibiendo ningún beneficio por ese trabajo pues cuesta mucho hacer que que compartan pues eso software libre etcétera etcétera entonces por eso mismo se añade también mucho énfasis en la importancia de modificar el sistema de evaluación y de incentivos vale y lo que os decía antes transparencia en los sistemas de pago de APCs que las APCs son las las cargas de procesamiento de artículos de acuerdo es lo que alguien paga para publicar en una revista acceso abierto y además se revisan los requisitos técnicos para los repositorios de acceso abierto vale por ejemplo una de las actualizaciones creo que es de los últimos días en la web en el blog de la coalición S en este enlace que os pongo aquí creo que la actualización era de hoy vale de esta mañana entonces por ejemplo una nueva estrategia es ayudar a que los investigadores utilicen la licencia Creative Commons la más genérica que es la CC BY que es simplemente de atribución y para eso están creando una herramienta que se llama Plan S Journal Checker Tool que va a ser para consultar políticas de revistas y saber si cumplen los requisitos del Plan S tenemos ya una base de datos que no sé si conocéis os la voy a poner aquí en el chat que es Sherpa Romer que supongo que la conoceréis que es para consultar las políticas de las revistas en materia de acceso abierto es decir si puedo poner un preprint en una web o no lo puedo poner o con qué condiciones con qué embargos etcétera y plantear algo que supongo que será más o menos parecido pero para saber si esas revistas cumplen o no cumplen con los requisitos del Plan S bueno os pongo también nuestros dos planes que el Plan U es para alcanzar el acceso universal al acceso abierto pero a través de preprint es decir lo que pide es que el mandato los mandatos sean de la versión de los artículos que se envían a los editores antes de ser revisados y el Plan A que es un poquito más nuevo salió creo que este mismo año hacer incluir más a la sociedad y hacer y hacer que la trabaje de una forma más sostenible ¿de acuerdo? entonces y por último os voy a hablar de Amelica que es una infraestructura para la publicación académica y la ciencia abierta no sé si lo conocéis ¿vale? espero que si no lo conocéis lo conozcáis pronto y ellos tienen un objetivo similar al del Plan S pero fomentando más en vez de fomentar tanto que se publique en revistas de acceso abierto que como ya hemos dicho tiene que ver con el pago pues fomentar las publicaciones científicas en plataformas o en repositorios es decir utilizando más la vía verde ¿de acuerdo? había una aquí en este en este tweet podéis ver como una comparación entre lo que propone o algunas de las cuestiones que propone el Plan S y lo similar o las similitudes con lo que propone Amelica en forma de comparación ¿de acuerdo? o sea que os invito que echéis un vistazo a estos enlaces cuando tengáis tiempo ¿alguna pregunta por ahora? ¿Ceri? ¿cómo 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 vais? bien se ve muy rápido muy lento no va bien yo al menos voy siguiendo bien no sé los estudiantes si tienen quieren hacer alguna consulta hasta ahora de todos modos a cierto ratito voy indicando que vayan dejando preguntas en el chat y yo ya mi internet se arregló así que estoy revisando cualquier cosa y te voy comentando vale yo también tengo el chat abierto ¿de acuerdo? lo que sí que os pido es que si hay alguien que no os dé vergüenza ¿de acuerdo? que si cualquier duda que tengáis pues que eso que aprovechéis a preguntar bueno dentro del ciclo de investigación ya hemos visto que la ciencia abierta incluye muchos aspectos dentro de lo que tiene que ver el conocimiento abierto ahora vamos a ver en qué en cómo podemos hacer ciencia abierta en los diferentes pasos del ciclo de investigación como ya habéis visto cuestiones en en vuestra asignatura de acceso abierto a publicaciones científicas yo me voy a centrar en las publicaciones en perdón en el acceso abierto a los datos de investigación ¿de acuerdo? entonces me gusta este este esquema porque explica las diferentes fases digamos del ciclo de investigación por una parte antes de solicitar o de empezar la investigación ¿de acuerdo? tenemos una estrategia de investigación una idea y queremos empezar a trabajar esa idea desarrollamos una propuesta y tenemos recursos o dinero para trabajar en ella y empezamos el ciclo de investigación ¿vale? empezamos el no empezamos el ciclo de investigación empezamos lo que es el proceso de investigación perdón aquí aquí ¿qué hacemos? aquí recopilamos datos vamos estableciendo preguntas respuestas a veces se desarrolla software etcétera etcétera y llegamos a la publicación ¿de acuerdo? y una vez que ya hemos publicado llega el impacto el impacto tiene vamos a decir dos aspectos fundamentales uno es la difusión la visibilidad y otro es las métricas es decir la evaluación de la ciencia y ver las dos van en realidad completamente relacionadas entonces vamos a ver cómo dentro de todo esto ¿vale? la la ciencia abierta o los datos abiertos tienen un peso muy importante vamos a ir si podéis por favor ir otra vez a la a la pregunta a la web de menti voy a entrar un segundito voy a cambiar de respuesta next slide si actualizáis veréis que ya aparece otra pregunta diferente y es ¿qué son los datos abiertos para vosotros? ¿qué ideas os surgen en cuestión de datos abiertos? ¿vale? por ejemplo ¿qué es un dato abierto para vosotros? ¿tengo obligación de compartir todos mis datos o no? ¿qué ideas os surgen con el tema de los datos abiertos? entonces quiero que por favor respondáis otra vez en este en este Mentimeter lo que lo que os sugiere la idea de datos abiertos venga os dejo un par de minutillos no es ningún examen ni nada de eso es simplemente a ver de qué ideas partimos venga animaros todavía no hay ninguna respuesta sí ¿alguna pregunta? ¿perdón? se escucha a alguien pero muy bajito vale ya hay tres respuestas voy a hacerlo de antes ¿vale? voy a cambiar voy a cambiar una pantalla por otra ¿vale? ¿pensáis que se pueden compartir todos los datos de investigación aquí esto esto supongo que os pilla un poquito más de de sorpresa y que es un tema que igual es todavía un poco más desconocido para vosotros datos que han sido dejados en acceso libre por sus autores datos accesibles datos recogidos en una investigación que se dejan en abierto algo parecido al acceso abierto aquí tenemos una respuesta interesante datos que se comparten para ser rehusados y redistribuidos de manera libre ¿alguien más? en esta pregunta estáis un poquito más tímidos ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas solamente ¿alguien más se anima? documentos de libre acceso bueno si os fijáis vamos a dejarlo así voy a compartir de nuevo mi presentación vale hemos dicho antes que el acceso abierto bueno por lo menos creo que lo he sugerido no es un objetivo final sino que es un paso es una parte para ayudar a que la investigación académica sea más transparente vale lo hemos dicho para que tenemos la ciencia abierta para que la investigación sea más transparente entre otras cosas más eficiente etc la Open Knowledge Foundation dice que el conocimiento abierto es cualquier contenido información o datos que las personas puedan usar reutilizar y redistribuir sin ninguna restricción tecnológica o social una de las respuestas que alguien ha puesto es que precisamente eso que son datos recogidos que o que se comparten para ser rehusados y redistribuidos de manera libre hay una cosa que me parece que es muy importante que os quedéis con ella y es que cuando hablamos de acceso abierto y por supuesto de ciencia abierta cuando hablamos de acceso abierto no es solamente el ponerlo de forma libre sino el que haya una licencia que permita que eso sea libre por ejemplo no sé si alguno de vosotros utiliza imágenes para vuestros trabajos universitarios o para si alguien coge una imagen de Instagram esa imagen de Instagram no es libre puede que tenga o no licencia pero esa imagen no es libre a no ser que se especifique lo contrario ¿de acuerdo? lo mismo ocurre con los datos es importante establecer con antelación para protegernos también y decir a ver esto lo he hecho yo con lo cual si alguien lo reutiliza quiero que me lo atribuyan quiero que me den crédito como autor quiero que se utilice o que no se utilice para fines comerciales que se puedan o no se puedan hacer derivados etcétera entonces aquí estamos otra vez hablando de lo mismo entonces como los datos abiertos son los componentes básicos del acceso abierto ¿de acuerdo? esto hace que de esos datos se genere todo ese conocimiento abierto y que esos datos puedan ser reutilizados utilizables ¿cuáles son las características claves o aspectos claves de los datos abiertos? primero lo que hablamos disponibilidad y acceso deben estar disponibles para que puedan ser reproducidos principalmente a través de internet la reutilización y redistribución tiene que hacerse bajo los términos que nosotros hayamos especificado es decir tenemos que establecer ciertas licencias que permitan que eso se pueda reutilizar y esa reutilización tiene que ser universal es decir en principio los datos abiertos del todo ¿de acuerdo? los completamente abiertos deberían llevar lo que dice el plan S es decir una licencia sí, sí va ahí una licencia de atribución cuando ya decimos que se impide el uso comercial o que se restringe para fines educativos entonces no es acceso abierto puro 100% también es cierto que hay que tener en cuenta que los datos no tienen por qué ser siempre abiertos y hay una frase que se utiliza muchísimo y es que la información tiene que ser tan abierta como sea posible y tan cerrada como sea necesaria ¿de acuerdo? es decir si yo por ejemplo tengo datos de los cuales o información de los cuales va a depender una patente no voy a poder ponerlo en abierto porque si lo pongo en abierto ya no voy a poder obtener esa patente o por ejemplo ¿qué ocurre si tenemos datos médicos o por ejemplo en un estudio de educación ¿vale? imaginaos que la universidad hace un estudio de cómo está afectando toda la crisis del COVID a los alumnos de vuestra universidad entonces puede hacer encuestas puede tener datos etcétera si esos datos no están anonimizados no pueden publicarse porque estaríamos incumpliendo la normativa de protección de datos personales a nadie le va a gustar que aparezcan sus datos personales publicados entonces ese tipo de características hay que tenerlas en cuenta antes de publicar datos sino abierto entonces ¿qué son los datos de investigación? son cualquier hecho observación etcétera que sirve para una investigación pueden ser numéricos pueden ser visuales pueden ser brutos o estar analizados pueden ser experimentales y observacionales es decir dato de investigación que es cualquier cosa pueden ser encuestas pueden ser fotografías pueden ser cuadernos de laboratorios pueden ser prácticamente todo ¿de acuerdo? según los institutos del NIH de Estados Unidos los datos de investigación son material registrado durante una investigación reconocido y muy importante que sirve para validar los resultados de una investigación ¿de acuerdo? entonces deben provenir de una fuente única y tienen que ser normalmente es el problema es que no pueden ser vueltos no se pueden volver a obtener por medios por ser propios de un momento determinado es decir si ahora por ejemplo la universidad vuestra universidad hace una una encuesta de todos vosotros y obtiene unos resultados si esa encuesta se intenta hacer dentro de un año o de seis meses posiblemente los resultados sean diferentes ¿de acuerdo? entonces hay veces que hay borradores de trabajo planes para investigaciones futuras etcétera etcétera eso no sería o no se consideraría datos de investigación en Europa hay un programa de financiación que se llama Horizonte 2020 que es el programa a través del cual se financia cualquier investigación a nivel europeo bueno no cualquiera hay más programas pero este es el principal entonces dicen que ya están obligando a que toda persona que reciba dinero público tienen que entregar un esquema con qué datos van a recopilar cómo los van a recoger si van a ser compartidos o van a poder ser compartidos o explotados o accesibles o no y fijaros pone que si los datos no pudieran estar disponibles en abierto hay que explicar el motivo es decir no es tan importante para los financiadores obligar a los investigadores a que pongan todos los datos en abierto sino que lo que realmente les importa es que expliquen cómo van a recoger los datos qué tipo de datos van a recoger y qué planes tienen con esos datos ¿de acuerdo? y cómo se van a conservar esos datos ¿de acuerdo? entonces ¿por qué os explico esto? porque me voy a saltar esto porque fijaros en el tema de los datos abiertos cuando trabajamos con investigadores la mayor confusión que surge es que dicen claro pero es que yo no puedo poner mis datos en abierto evidentemente una publicación que ya está publicada o sea un artículo que ya está publicado o un libro valga la redundancia es público con lo cual no hay problema pero hay datos que no puedo poner en abierto ¿vale? entonces es importante me gusta mucho este estos dos este conjunto ¿vale? y si os fijáis pone datos abiertos y fair data datos fair lo que piden los financiadores no es que todo esté abierto sino que los datos sean están tan descritos como sea posible ¿alguien sabe lo que son los datos fair? ¿alguien ha oído hablar de esto? a ver que os estoy viendo ahora el chat no bueno pues os lo voy a explicar los datos en principio los agencias de financiación en Estados Unidos no sé cómo estará en Chile la verdad en España todavía no se ha empezado a solicitar pero acabará haciéndose y en Europa ya se ha empezado a solicitar se pide que bueno no sé si estáis viendo no sé si os sale a vosotros también la URL de esta transparencia muchas de las transparencias tienen ocultos hipervínculos ¿de acuerdo? entonces que está todo en principio está todo referenciado entonces cuando hablamos de datos de investigación y ciencia abierta me gustaría que os quedárais antes de por encima de todo con la idea de lo que son los datos fair ¿vale? fair data son datos que tienen que ser encontrables accesibles interoperables y reutilizables y os voy a decir una cosa vosotros vais a ser futuros bibliotecarios como futuros bibliotecarios cuando hablamos de datos nos suena a algo estadístico o de matemáticas informático etcétera pero ¿cuál es la función cuáles son algunas de las funciones a las que se nos prepara como bibliotecarios o como documentalistas? nosotros describimos materiales ¿no? establecemos o asignamos metadatos así o también no obviamente sino ni Alicia, no te escuchamos. No, te estamos escuchando. No, te estamos escuchando. No, te estamos escuchando. Ha empezado a sonar y de repente me he ido. A ver, no sé dónde me habéis dejado de oír. Cuando estaba hablando lo de los datos, estaba explicando algunos de los trabajos de los bibliotecarios, ¿no? Sí, dijiste que como bibliotecarios y hasta ahí quedamos. Pues como bibliotecarios, algunas de las tareas a las que aprendemos, ¿de acuerdo? Es describir contenidos, asignar metadatos, organizar material, ponerlo, bueno, estamos acostumbrados a catalogar. Voy a utilizar la palabra de catalogar, aunque en este caso no sería exactamente lo mismo, etc. Entonces, lo que nos piden o lo que se pide que los investigadores hagan con los datos es precisamente ciertas tareas para que sean encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. Por lo tanto, no tenemos que pensar que las tareas relacionadas con los datos de investigación corresponden a especialistas en estadística, informática, etc. Sino que nosotros como bibliotecarios tenemos mucho que decir y podemos hacer mucho. Entonces, ¿qué significa que los datos sean accesibles? ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos, o mejor dicho, cómo hacemos que los datos sean, perdón, encontrables? ¿Habéis oído hablar? ¿Sabéis lo que son los identificadores persistentes? Por ejemplo, los números de ORCID, por ejemplo, los DOIs para los objetos como los artículos, los capítulos, etc. Bueno, pues todos estos identificadores persistentes y la indexación de datos en repositorios, porque al final nos da igual tener un archivo que sea un PDF de un artículo o tener un archivo que sea un Excel de X datos, ¿vale? O un feed con un archivo comprimido con 30 imágenes, sigue siendo un archivo. Y estos archivos podemos ponerlos en repositorios, ¿de acuerdo? Y al ponerlos en repositorios, en el momento que estamos colgándolos en público y además añadiendo un identificador persistente, que puede ser un DOI, puede ser un handle, puede ser lo que sea, eso hace que ese Excel de datos vaya a ser encontrable. ¿Cómo se hace que algo sea accesible? Pues poniéndolo en abierto, en un repositorio, pero diciendo que tiene embargo o que no tiene embargo, etc. ¿Sabéis que cuando se cuelga un documento en un repositorio nosotros podemos elegir ponerlo cerrado, ponerlo abierto o ponerlo cerrado de momento y que tras un embargo se dejen abiertos, ¿de acuerdo? Y además otra cosa, puede que sea accesible pero que no sea abierto. Os lo explico, imaginaos por ejemplo que yo tengo unos datos que he recopilado sobre lo que os decía antes, los estudiantes de la universidad, ¿de acuerdo? Son datos que igual por la razón que sea no puedo ponerlos todavía públicos, pero me escribe, por ejemplo, un grupo de investigadores que están haciendo un estudio a nivel latinoamericano, por ejemplo, y que tienen datos de universidades de Brasil, Ecuador, Estados Unidos y España y quieren también utilizar datos vuestros. Se puede hacer un acuerdo de confidencialidad para compartir datos, no sería en abierto, pero como han podido ser encontrables porque tenemos un repositorio cerrado y con una cláusula de utilización, pues se podrían reutilizar, es decir, está accesible porque tiene metadatos, porque está descrito. ¿Interoperables? Pues porque está utilizando la web semántica, porque está utilizando descripción por vocabularios, porque está utilizando descripciones con protocolos de intercambio de información. Y reutilizables, ¿cómo pensáis que algo puede ser reutilizable? Pues cuando utiliza la licencia es adecuada, es decir, yo puedo poner un set de datos a disposición del público, ya sea abierto o cerrado, y decir, ay, perdón, perdón, se me ha olvidado compartir. Ahora sí, ¿no? Lo siento. Bueno, de todas formas, he estado continuamente, o sea, he estado en esta transparencia, ¿vale? Lo que tenía antes era esta, ¿vale? Y ahora esto es para recordar un poquito, ¿vale? Los diferentes detalles, ¿de acuerdo? Entonces, encontrables, porque tenga metadatos descriptores y porque tenga identificados persistentes. Accesible, porque esté en un repositorio. Por ejemplo, uno de los ejemplos que pongo es que, como investigadores, podemos tener un set de datos en nuestra página web, todo público, abierto, pero como no está indexado de forma adecuada, ni se encuentra, ni es realmente accesible. Vale, entonces, me importa que os quedéis con esa idea, es decir, tenemos datos FAIR, es decir, que estén bien descritos y que sean encontrables, accesibles, que tengan licencias para que puedan ser utilizados, etc. Y luego datos abiertos, ¿vale? Es decir, la transparencia con la que empecé. No todos los datos que son abiertos son FAIR y no todos los datos FAIR tienen por qué ser abiertos. Lo ideal es llegar a esta intersección de que sean datos abiertos y además bien descritos, ¿de acuerdo? Pero, y lo más importante, lo que piden los investigadores es que los datos sean FAIR, no que sean abiertos. ¿De acuerdo? Bueno, espero que, lo que os decía antes, tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario. ¿Cuáles son las razones principales? Pues, la privacidad, que choquen con derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, hay veces que uno está colaborando con una empresa, una compañía y la compañía no quiere compartir esos datos porque va a comprometer, imaginaros, pues el desarrollo de una vacuna o de un producto o de un coche o de lo que sea que les va a hacer ganar dinero. Entonces, con las ayudas que se hacen, se hacen investigaciones en colaboración también con empresas y estas empresas tienen otro tipo de requerimientos que no son iguales que los organismos financiados con dinero público, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenéis, pues eso, protección de datos personales, confidencialidad en materia de seguridad, comprometer el objetivo del proyecto, etc. ¿De acuerdo? Entonces, otra de las frases así importantes es que sean tan abiertos como sea posible y tan cerrados como sea necesario, ¿vale? En definitiva, ¿qué son los datos abiertos? Son datos de investigación o que se pide que sean los datos abiertos, que estén disponibles de manera libre, que puedan ser descargados, copiados, usados, reprocesados, etc. Es decir, reutilizados y que no haya barreras de tipo económico, ni técnico, ni de tipo legal, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante ahora mismo hacer o explicar a los investigadores que deben compartir sus datos, que es fundamental para el avance, un avance adecuado y mucho más eficiente de la ciencia. ¿Beneficios a la hora de compartir datos? Pues, por ejemplo, en el ámbito de investigación de biomedicina, pues, se evita, por ejemplo, mala ciencia, se mejora la salud, se evitan las barreras que hay para compartir, etc. Evidentemente, algunos de los problemas o de las complicaciones que se presentan es, pues eso, el tema de aspectos éticos, etc. ¿Vale? Esto es un... podéis acceder también al artículo completo, si queréis, cuando ya tengáis la presentación y vais a tener como más explicación. Entonces, ¿cuál es el problema de compartir datos? Pues, que cuesta mucho, hay que documentarlos, hay que limpiarlos, luego vamos a tener, claro, más gente que nos va a contactar y que nos va a consumir. Entonces, una de las cuestiones principales es también que no se refiere a atribución o citación como autores de... Pero eso, sin embargo, eso es algo, uno de los miedos que tienen los investigadores, pero es algo que no es del todo cierto. Porque, no sé si conocéis la base de Dimensions, a ver... ¿Conocéis Scopus y Web of Science? ¿Conocen Scopus y Web of Science? Vale. Son bases de citas, ¿de acuerdo? Vale. Y Dimensions, no sé si la conocéis, pero es una base de datos también equivalente. No, es el problema. Es similar. ¿Cuál es la...? Pues es muy interesante, os recomiendo que entréis. Es el producto equivalente a Scopus, pero en vez de él sería... Es de la editorial... no es exactamente la editorial Springer Nature, pero es de un grupo de empresas que está bajo el paraguas de Springer Nature, ¿de acuerdo? ¿Por qué os hablo de Dimensions? Porque, como ya sabéis, Web of Science y Scopus tienen las citas de los artículos de ciertas revistas indexadas. Es decir, es un número finito, un número limitado de revistas que se indexan y de ahí se sacan las citas. Dimensions es un producto mucho más nuevo y trabaja de otra forma. Indexa artículos, bueno, o principalmente artículos, por DOI. Es decir, no importa la revista, sino que... No sé si sabréis que Crossref es una de las... Hay dos empresas principales en la asignación de DOIs. Una es Crossref, y otra es Data Type. Data Type se posiciona para repositorios como Cenodo, para universidades, la British Library, por ejemplo, también utiliza Data Site. Y las revistas, prácticamente todas, tiran de Crossref. Entonces, Dimensions se empezó indexando todo lo que tenía Crossref en cuestión de artículos. Entonces, no depende ya de una revista concreta, sino de que la revista tenga DOI. Lo que hablábamos antes de los identificadores persistentes. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque Dimensions no indexa únicamente artículos publicados en revistas, sino también indexa preprint e indexa sets de datos. Es decir, todos los sets de datos publicados en Fixer o en Cenodo, por ejemplo, si bien eso no lo dicen, pero tiene que ser con una licencia completamente abierta. Si es una licencia que prohíbe usos comerciales, ya no aparece indexado. Esto lo más que hay que saberlo, ¿de acuerdo? Pero es interesante ver que, así como antiguamente o hasta hace... Bueno, de hecho todavía es así, los investigadores no quieren poner sets de datos porque, total, ¿para qué voy a darme el trabajo de describirlo, de explicarlo, si de todas formas nadie me lo va a valorar? Es mentira, porque en realidad ya las empresas que están generando citas se están ocupando de que esos documentos o esos elementos o productos de producción científica también estén recopilados ahí, con lo cual también reciben citas, reciben almetrics, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, cada vez es más importante poder compartir los datos. Entonces, recomendaciones para compartir los datos. Aquí es donde entramos los bibliotecarios, ¿vale? En esta descripción de datos es donde nosotros podemos ayudar a los investigadores. Podemos enseñarles a los investigadores que hay que elegir formatos abiertos. Es decir, si yo tengo datos en un programa, o sea, en un formato que requiere un programa de pago, no voy a poder acceder. Si, por ejemplo, los comparto en un formato PDF, no va a haber problema y todo el mundo va a poder abrir porque hay programas gratuitos que permiten... Pues eso ocurre con las imágenes, por ejemplo, si tenemos una imagen en formato Photoshop, pues no todo el que no tenga el programa no la puede abrir. Si tenemos una imagen, por ejemplo, en un formato JPG, pues todo el mundo la va a poder abrir, ¿de acuerdo? O sea, esa es la cuestión. Publicarlos con una declaración explícita de qué se quiere o qué no se puede hacer con esos datos. Utilizar licencias apropiadas. Si es posible, no utilizar cláusulas restrictivas, si es posible, ¿vale? Entonces, ahí os pongo un enlace de Science Commons para ayudar o que haya recomendaciones para publicar datos. Y la primera, que no me la he saltado, o sea, no es que me la haya saltado, sino que la quería dejar para el final, es acompañar los datos de un ReadMeTxt. El ReadMeTxt es simplemente un archivo de texto en el que se describen los aspectos básicos y generales de esos sets de datos, ¿vale? Entonces, lo que explica es un archivo de un ejemplo de lo que es. Entonces, lo único que incluye es la información general de cómo se titula, quiénes han sido los autores, etcétera, etcétera. Y es importante porque, igual que tenemos autores para escribir un artículo, también hay autores de recopilación o generación de sets de datos, ¿de acuerdo? Y para esto lo bueno, como para casi todo en realidad, lo bueno es que no tenemos que partir de la nada. Es decir, si pasado mañana empezáis a trabajar en una biblioteca y os dicen que tenéis que colaborar o tenéis que preparar o ayudar en datos de investigación y tenéis que hacer un ReadMeTxt, no os preocupéis porque hay muchísimos modelos ya hechos, hay páginas como, por ejemplo, la de la Cornell University que os he puesto aquí, que explica y que ayuda en cómo hacer un ReadMeTxt, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, por último, ya acabando, que me quedan ya poquitos minutos, tenemos que tener también saber pensar que no siempre las licencias Creative Commons se pueden utilizar para los datos y que existen las Open Data Commons, ¿vale? Que son similar pero específicas para datos, igual que hay licencias específicas para software, etcétera, etcétera. Y ahí os he puesto esta herramienta, ¿de acuerdo? Que ayuda a seleccionar licencias para los datos. Entonces, es como una especie de formulario que te va preguntando. ¿Quiero este... Disculpa. ¿Sí? Disculpa que te interrumpa, tengo la mano levantada de Chirí, entonces no sé si querrás preguntar algo relacionado a la temática. ¿Sí? ¿Dime? ¿Cirí? No, no, perdón, fue un error. Ah, ya, perfecto. Bueno, ya más, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, levanta la mano y aprovechamos de poder realizarla. Vale, sí, de todas más, estoy siguiendo el chat, ¿eh? O sea, procuro, tengo el chat abierto en paralelo para poderlo ver. Bueno, en cualquier caso, lo mismo. O sea, no es si queremos poner una licencia y estamos un poco perdidos, pues tenemos esta herramienta de UDAT que lo que hace es que va preguntando. O sea, tú empiezas y te dice, ¿usted quiere que le atribuyan los datos? Sí. Y entonces va pasando. ¿Usted quiere que se haga uso comercial o no de los datos? Entonces uno pulsa sí o no. Y entonces te va al final, te dice cuál es la licencia que tú quieres utilizar tal y que tú quieres partir esos datos. ¿De acuerdo? Y luego, en el caso de que queráis poner, de que queráis utilizar repositorios para datos, los más conocidos son Zenodo y Fixer. Fixer en un principio era... O sea, Zenodo es gratuito, ¿vale? Está creado por CERN y Ponopenet. Y Fixer es de una de las, digamos, empresas hijas o de todo el consorcio que está por debajo de Springer Nature, ¿vale? Es decir, está Digital Science, que es la empresa que desarrolla Dimensions, no sé si os sonará también Almetrics, que son los que salen con los donos de cuántas veces algo se ha tuiteado o ha estado en Facebook, etcétera, etcétera, ¿vale? Y Fixer es de la misma empresa. Entonces la ventaja es que cuando hablamos de Almetrics, por ejemplo, pues todos estos repositorios las incluyen, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, Zenodo ahora mismo tenía un acuerdo con esta empresa para poner Almetrics y ahora parece que han deshecho ese acuerdo. Entonces están ahora como en negociaciones. Y luego, por último, si queréis buscar un repositorio para datos, tenéis esta web, que es el registro de repositorios de datos de investigación y pues un buscador, lo buscáis y ya está. Entonces, si os parece, vamos a dejar cinco minutillos que nos faltan para cualquier tema de preguntas, dudas, comentarios, feedback incluso en general para saber qué os ha parecido, si han sido muchas cosas desconocidas, si lo que os he explicado ya sabíais muchas cosas o si os ha parecido difícil o, no sé, me gustaría eso que me dijerais. Ahí está Fernando con la manito levantada. Hola, muchas gracias por la presentación primero. Me gustó, muy bueno. Tengo dos preguntas. Primero, que alcancé a la idea rápida, creo que Zenodo era del CERN, decía ahí o no. Zenodo fue creado por el CERN, sí, y por Opener. No sé si habéis oído hablar de Opener. Opener es un proyecto europeo que surgió en el 2009 con la idea de, igual, lo que os decía antes, cómo se ha ido desarrollando. La idea era ayudar a los investigadores a poner publicaciones en acceso abierto. Este proyecto se ha financiado con dinero europeo, entonces, ¿qué ocurre? Que cada cuatro años había que renovarlo, había... Están todos los países europeos. Os lo pongo, un segundo, os lo busco y os pongo el enlace. De hecho, es el proyecto en el que yo he estado trabajando ahora y del que, por cierto, voy a dejar ahora mismo, pero... Y por Opener, entonces, Opener lo que tiene es el repositorio en sí, que es Zenodo y luego, además, ha creado una plataforma que es muy interesante y es el Explore. Entonces, lo que hace el Explore de Opener es que busca todo tipo de, no solamente de publicaciones que estén en repositorios que estén indexados en Opener, que pueden ser, por supuesto, Zenodo, pero de universidades, de centros de investigación, revistas, etcétera, y además, incluye información sobre proyectos, información sobre software, sobre datos, etcétera, ¿vale? Entonces, Zenodo se creó por el CERN, ¿vale? ¿Tenía alguna pregunta, Fernando? Sí, o sea, esa era una, perdón, y la otra era... la tengo a anotar. Aclaro que al principio es la de la ciencia ciudadana, que había que involucrarla en todo esto. Quería preguntarle si podía explicarme un poquito más sobre qué específicamente es... Bueno, la ciencia ciudadana tiene que ver con involucrar a la ciudadanía para hacer proyectos, ¿vale? Eso lo vamos a dejar para el próximo día, porque si os dais cuenta, os he dicho que falta todavía explicar, por ejemplo, el Open Peer Review, la revisión por pares en abierto, etcétera, etcétera. Entonces, no os preocupéis que el próximo día lo vemos, pero la idea es esa, es no solamente difundir, sino también involucrar a los ciudadanos para que colaboren incluso en la realización y en el diseño de proyectos de investigación. Perfecto, muchas gracias. Alicia, bueno, primero agradecer tu charla, la verdad es que es muchísima información, alguna que nosotros manejamos, algunas que hemos visto con los estudiantes, otras que honestamente no hemos visto porque es muy nueva, estos últimos planes, después del plan S ya hay... La verdad es que yo no los había revisado, así que me quedo ahí con bastante material que explorar. Y también quería preguntar, los muchachos están en cuarto año, entonces ya pronto van a ser profesionales y van a tener que generar o apoyar políticas de ciencia abierta. Entonces, ¿cómo convencemos a los investigadores de la importancia de la ciencia abierta? Porque, al menos en el tiempo, yo trabajé 14 años en una universidad y cuando empezamos a ver temas de acceso abierto, de licencias Creative Commons, fue muy complejo. La gente es muy reacia a lo abierto, además siempre está todavía este prejuicio de que lo abierto no necesariamente es de calidad. Entonces, ¿cómo podemos convencer nosotros como bibliotecario a las universidades o a las organizaciones donde estemos de la importancia de la ciencia abierta? Es... A ver... Bueno, antes de nada, os mando un enlace con información sobre ese nodo y ahí veréis que eso, que es del CERN, está alojado de hecho en el CERN, el estado legal, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y también quién... O sea, ahí veis, por ejemplo, en la financiación, que está financiado por el proyecto PENER, ¿vale? En diferentes versiones y eso, por el CERN. ¿De acuerdo? Para complementar la pregunta... Creo que era Fernando, el chico que había preguntado antes, no sé. Vale, y ahora, con lo que tú dices. Hay un problema y es que, por una parte, tenemos a los financiadores, a algunos financiadores, diciendo que lo que importa es la ciencia abierta y que... Y por otra parte, tenemos cómo se evalúa a los investigadores. Por ejemplo, en España ocurre eso. En España, para que un investigador en la universidad sea evaluado positivamente y gane un sexenio, que implica una subida de sueldo, ¿vale? Es un complemento al sueldo, tiene que tener X publicaciones en revistas de primer decil, de primer cuartil, etcétera, etcétera. Es decir, un factor de impacto. Entonces, ante ese, en otros países ya está cambiando la cosa. En Holanda es diferente, en Reino Unido es diferente, en los proyectos europeos ya empieza a ser diferente, pero es el reward. Es decir, es el rememelero, que seguramente si habéis oído hablar de ciencia abierta os sonará el nombre, siempre dice que es la cuestión de la vara y de la zanahoria. Entonces, hay que darles también ventajas a los investigadores. Si desde el punto de la evaluación todavía no se les está dando, yo... A ver, espero que no quede muy mal, pero yo creo que muchas veces a los investigadores son muy de mirarse el ombligo, con perdón, ¿vale? Les gusta mucho ver lo guapos que son, lo guapos que salen en la foto, lo buenísimos que son, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos...? Si os acordáis la transparencia del principio que decía para qué o por qué, ¿vale? Una era para aumentar la visibilidad. Esa es la ventaja directa que ellos obtienen para aumentar la visibilidad. Yo cuando estaba en Inglaterra, en la universidad, y hacíamos talleres de acceso abierto, que allí es muy obligatorio. Es decir, si no tienes la publicación en un repositorio, no te evalúan directamente. No cuenta para evaluación. Entonces, ahí es muy, muy fuerte el tema del acceso abierto. Si hacíamos un taller de acceso abierto, no venía nadie. Pero si hacíamos un taller de cómo aumentar tu perfil en la red, tu visibilidad y tu perfil en la red venían todos. Entonces, ¿cuál es la forma que yo creo que, o la fórmula, que a mí me parece que ahora mismo da más resultado? Es decirles, mira, si tú tienes esto en el repositorio, aparece indexado en Google. Cualquiera que busque en Google le aparece, ¿vale? O, por ejemplo, también ocurre con ResearchGate. Los investigadores tienen sus artículos en ResearchGate y no la tienen en el repositorio. ¿Por qué? Porque ResearchGate se lo hace fácil. También ha habido un número en una revista, ¿cómo se llama? Si quieres, Siri, te mando el enlace. Y era un debate en el que ha habido muchos colegas aquí de España sobre repositorios y redes académicas. Sí, sí lo he leído. Entonces, vale, bueno, pues, por ejemplo, es interesante leer eso porque en algunos de esos mini articulitos se da ciertos consejos o se explica, pues, mira, es que la ventaja de los repositorios es, por ejemplo, esa indexación, esa visibilidad, esa accesibilidad. Es decir, el Explore, por ejemplo, de Opener tiene indexados los repositorios, pero no tiene indexados ResearchGate. ¿De acuerdo? Y luego, por ejemplo, la idea de que no están incumpliendo nada de forma ilegal. O sea, los repositorios cumplen ciertas licencias de acceso, de copyright, de la revista, de embargos, etcétera, etcétera. Entonces, es complicado, pero yo creo que por una parte hay que intentar desde la biblioteca ayudar a crear políticas. O sea, hay que trabajar desde la base con los investigadores y desde arriba si hay acceso a algún vicerrectorado, si hay acceso a hablar con los rectores de la universidad, con la forma de evaluación de la universidad, que haya un mandato de acceso abierto. Es decir, solamente vamos a evaluar lo que esté en el repositorio o lo que esté en acceso abierto. Entonces, no es fácil. Creo que las cosas están cambiando mucho. Por ejemplo, el tema de los datos de investigación, si les explicamos a los investigadores que si lo ponen en un repositorio y luego lo añaden a su perfil de ORCID, va a ser una publicación más, eso les da visibilidad. Vale. Y cuenta como publicación. Y yo también suelo decir que ahora mismo estamos en un momento de transición. Igual que estamos en un momento de transición desde el punto de vista de suscripciones y tal, estamos también en un momento de transición en cuanto a la evaluación de los investigadores. Vale. Nos están evaluando por factor de impacto, pero también por índice H. El índice H, ¿qué importa para el índice H? Las citas. Con lo cual, si tenemos más citas, mejor índice H tenemos. Y si tenemos más visibilidad y están abiertos, es más fácil que tengamos citas. Y aparte de eso, tenemos que pensar en un futuro. Es decir, si tenemos un dataset que dentro de dos años, cuando se empiecen a valorar los datasets como publicación o se empiecen a valorar las citas de los datasets, ya nuestro dataset lleva ya dos o tres años en un repositorio, es más fácil que haya ido acumulando citas que si de repente dentro de tres años lo tenemos que poner todo de golpe. Y yo creo que va un poco, se van en función de los países. En Italia, por ejemplo, el año pasado, pues creo que fue en diciembre, el Ministerio de Salud o de Sanidad sacó una norma que dijo para que evaluemos los artículos tienen que estar todos los datos asociados. O sea, todos se tiraban de los pelos porque de repente en un mes tuvieron que poner todos los datos asociados a esos artículos que iban a evaluar. Entonces, es difícil. Yo creo que he estado también en ese momento de biblioteca y cómo consigo que los investigadores me hagan caso. Pero yo creo que sobre todo es ir a la visibilidad. Es decir, ir a ver qué beneficio directo a corto plazo pueden obtener ellos. No sé si te sirve, si coincides en mi opinión o no. Disculpa, también para continuar, tenemos a una persona que de igual tiene levantada la mano. Así que una vez que termine, como finalizar esta pregunta que no antecede, para poder tomar la palabra de Alexander González. Sí, dale. Alex. Alex. Hola. Quería felicitar por la presentación. Excelente. Tenía una acotación o una pregunta. Con respecto a fomentar, estuvimos el acceso abierto y la educación de usuario. Pienso a una analogía a las construcciones de los repositorios digitales y a las políticas que han tenido las universidades a demostrarle a los alumnos esta forma de autoarchivo en donde sus tesis, donde los estudiantes depositan de forma personal su publicación como libre acceso. Se parece un poco a esto y pienso también que es una buena forma de educar a los usuarios que van a ser próximos investigadores como primer paso a autoarchivar su tesis y después que hagan lo mismo con sus datos, como que tengan ese conocimiento. No sé qué podría decir. Sí, yo estoy, bueno, gracias y sobre todo que sí estoy completamente de acuerdo. De hecho, cuando antiguamente, no sé si ahora todavía, pero yo recuerdo que se estudiaba la literatura gris, la literatura gris eran las actas de los congresos, las tesis doctorales. Claro, ahora en realidad las tesis doctorales ya no son literatura gris. ¿Por qué? Era literatura gris antes porque no se podía encontrar, porque no eran accesibles, porque la tesis estaba publicada en un tomo, estaba en la universidad. Y si yo quería leer una tesis que se había publicado en una universidad en Chile, estando yo en España, es que era prácticamente imposible. Sin embargo, ahora da igual, o sea, la información vuela, es inmediata. O sea, yo ahora mismo estoy en Madrid, vosotros estáis allí y cada uno está en su casa. Es decir, lo mismo ocurre con la información y con los documentos. Y, por supuesto, o sea, el hecho de empezar a explicar y a hacer que los alumnos ya sus trabajos de fin de grado, sus trabajos de fin de máster o sus trabajos de tesis doctorales, bueno, no sé cómo será allí, aquí, por ejemplo, en España hay obligación, no con los trabajos de fin de máster, pero sí con las tesis doctorales. O sea, cuando uno presenta el papel para defender una tesis doctoral, el conjunto de documentación de papeles que hay que firmar incluye que se pueda poner esa tesis o los datos para poner esa tesis en el repositorio. O sea, ya es automático. Cuando yo la leí, no, pero ahora, por ejemplo, es así, desde el 2010, me parece, o 12, algo así, no recuerdo ahora bien, ¿vale? Entonces, es fundamental. Y el tema y todo eso, por supuesto, unido a los perfiles como, por ejemplo, Sonorfit, que supongo que lo conoceréis, que es una forma estupenda de tener más visibilidad y de tener todas las publicaciones. Y no solamente los artículos, también hay veces que hay presentaciones, pósters que se han presentado en un congreso, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si es más un comentario o una pregunta, pero sí, estoy, yo, vamos, estoy de acuerdo. Y sobre todo eso, para mí la palabra clave de cara a los investigadores es visibilidad. Si pones esto en acceso abierto, te van a ver más, te van a citar más, te van a contactar más y vas a salir mucho más guapo en la foto. Por, no sé, por explicarlo de una forma un poco, digamos, coloquial, ¿no? O sea, eso no se le puede decir a ellos, evidentemente, pero... Pero vamos, esa es la idea. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien más quisiera comentar una pregunta, algún comentario sobre la charla? Han estado silenciosos hoy. Sí, ¿no? No sé si es que igual ha sido demasiado... No sé. Lo de los datos de investigación, si no se ha oído antes hablar de ellos, como asusta un poco. ¡Ah! Datos de investigación. Pero, de verdad, o sea, yo creo que es importante que... Digamos, mi mayor intención es quitarle el miedo, ¿vale? Los datos de investigación no son tan complicados. A ver, es complicado como todo, como todo en esta vida, ¿vale? Pero no es tan complicado. Y es una de las especialidades, yo creo, importantes para bibliotecarios y para futuros documentalistas. Y además, que hacia allá se dirige la investigación y todos los datos, la documentación que se genera. Por tanto, como bibliotecarios tenemos que conocer y estar preparados para esos cambios que probablemente se van a venir pronto. Estoy convencida. De hecho, se habla mucho, os lo he puesto ahora en el chat también del Data Stewardship, de los azafatos o los... No hay un término en español. Yo todavía no he encontrado un término en español bien extendido. Pero es esa mezcla de curar, de escribir, ayudar, organizar con los datos. En Holanda, en Inglaterra, en Grecia, en Suiza, esto es algo ya muy habitual. De hecho, yo, por ejemplo, estoy en listas de distribución de otros países y cada poco tiempo sale una oferta de trabajo de Data Stewardship o de gestor de datos de investigación. En España no, en España yo creo que es... No sé si estamos... No sé cómo será en Chile, pero... No, no, ni qué decir acá. Todavía el tema de los datos está en pañales. Recién ahora la NID, la NID, el antiguo Cónicid, está tomando directrices con respecto a la ciencia abierta. Así que estamos unos pasos, bastantes pasos más atrás, creo yo. Pero con este tema impulsado a través de la NID, yo creo que esto va a tomar más fuerza estos años. Por eso me interesaba que los estudiantes lo puedan revisar. Porque cuando ellos salen y sean profesionales, probablemente este va a ser un tema muy fuerte. Y el que sepa y tenga conocimiento al respecto es el que va a ganar las ofertas de trabajo. Por tanto, es importante que ellos vayan conociendo al respecto cómo se trabaja todo el tema de la ciencia abierta. Sí. Yo, vamos, para mí es... Yo estoy completamente convencida. Luego, pues eso, hacer planes de gestión de datos, los softwares que hay. En la página, por ejemplo, de Opener, que es donde yo estoy trabajando, pero por poco tiempo. Porque me cambio de institución ahora, en agosto. Empiezo una nueva aventura. Pero, vamos, lo que estaba haciendo ha sido precisamente mucho apoyo en gestión de datos. Y la SEDIC, la Sociedad Española de Información y Documentación, vamos a dar un curso online en diciembre de Data Studies, precisamente. O sea que, y son cursos online. No sé exactamente los importes, no sé cuánto cuestan, pero si, igual para los alumnos todavía no, no lo sé. Pero, desde luego, es un curso que puede ser... Bueno, vamos a procurar que sea interesante y explicar eso. Una parte más práctica de qué es un README, cómo se hace un plan de gestión de datos, qué herramientas hay para hacer un plan de gestión de datos, etc. Porque yo también creo que es algo que cada vez se va a demandar más. Ya se cataloga mucho menos. Hay bibliotecas que ya apenas catalogan las... No sé cómo será, pero aquí, por ejemplo, se ve bibliotecas de hospitales que están cerrando directamente. O sea, están cogiendo todo lo que todos los fondos en papel, los están metiendo en cajas y los están llevando a almacenes, pero ni siquiera ni etiquetado ni clasificado. Entonces, es muy triste, o sea, pero ya es cierto también que los usuarios no van a la biblioteca a consultar una revista física, pero sí van a necesitar esto. De hecho, muchos usuarios todavía no saben que necesitan esto. Así es. Pero bueno, si nosotros nos avanzamos, pues estamos alerta y sabemos responder antes de que nos pregunten incluso. Eso, somos capaces nosotros de mostrarle la necesidad a los investigadores, ¿verdad? Bueno, si no hay nadie que tenga algún otro comentario, yo, bueno, te quiero dar las gracias infinitas. Sigo una clase magistral para nosotros, Alicia. Gracias. Así que te mandamos un aplauso y muchos cariños desde acá y vamos a estar atentos para la segunda parte del día jueves. Eso. El jueves nos vemos otra vez, ¿vale? Exacto. Bueno, pues cuidado. Muy bien. ¿Vale? Nos vemos el jueves. Chao. Gracias. Gracias a todos por asistir. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias.